Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint un tema que se llama El Serrucho y digo, oh, pues Jose está tan pegado y le doy El Serrucho de Jose es un tema colombiano ¿Qué? O sea ¿Tú estás diciendo ahora mismo? Es una copia ¿Qué es una copia? Sí, es una copia ¿Cómo se llama el otro? Búscalo así mismo El Serrucho Yo porque no recuerdo no grabé, no guardé el nombre del otro grupo y cuando chequeo el video, pero que es el mismo colo El Serrucho Cuando chequeo mira a ver si tiene audio ahí para ponerlo de una vez de esos muchachos El tal Mr. Bla de Colombia El mismo, cuando chequeo el video, digo, pero esto es más viejo que el de Jose Entonces Jose copió ¿Fue? Una copiadora 150 No, mentira Ponme ese disco ahí Espérate, pero cuando ven Yo voy a ver el disco a ver ¿Qué pasa? El Jose tiene demasiado talento Sí, pero copió Copió Atención, pibi No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Copió, es de los míos pero él copió Y ese tema tiene casi siete millones de videos No, no, no Eso fue una conciencia Conciencia Así mismo Ponme el de Jose ¿Qué hace el disco? Porque si dijera Serrucho De otra forma O no sé cómo Pero me cogió el mismo El trivillo Mi hermano El quirajón Pibi, no soy yo Ni yo tampoco Tú eres el primero piler Déjate eso Lamboncito No, no Lamboncito viejo Tú eres el primero Vamos a escuchar Serrucho y el Jose Dale, dale Aunque admito que me gusta más el de Jose Vamos a ver el otro Dale, dale, dale Me gusta más el de Jose Dale, dale, dale Te doy la explicación No te aturamos Tú sí eres fresco Espérate Espérate Vaya ese día Dale, dale Aplicación Fácil, papi ¿Qué, qué, qué? ¿Qué puso un disco en un espejo? ¿O la pasó por una copy-paste? Una vaina Porque lo mismo Fotocopiadora haciendo 50 Así no Pero me gusta ver el del Jose Así no Que el Jose Mi hermano Tú no eres la tipa de ahorita Tú no eres la tipa de ahorita Tú no eres la tipa de ahorita Me engañó Era una faja que tenía la gulita Tú no eres la tipa de ahorita Tú no eres la tipa de ahorita Me engañó Era una faja que tenía la gulita